Hola queridos amigos y amigas del canal, ¿cómo andan? ¿Cómo va la vida? Somos Javier y Laura viviendo en Arabia Saudita. En este video les vamos a mostrar una variedad de vegetales, frutas y verduras que para nosotros son exclusivas de acá de Arabia Saudita, ya que nunca las habíamos visto antes. Y como decimos siempre, presentación y arrancamos. Bueno amigos, empezamos el recorrido de cosas extrañas y raras en verduras y frutas. A ver, voy a llevar un kilo de esto. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Qué se puede hacer? Gracias por los que me han enviado ya recetas del video anterior, que si no lo viste acá te dejo el enlace. Y esto, ¿qué es? Un morrón, ¡ay me pinché! Tiene espinas, tiene espinas acá abajo, mirá. Mirá, vamos a llevar, a ver qué se puede hacer. Bueno, esto también me llamó poderosamente la atención. ¿Saben lo que es? Es una calabaza blanca. Esto se los digo yo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y esto, ¿qué será? Otro de los vegetales extraño. No se me ocurre cómo es, si para pelarlo, si esto es cáscara. Vamos a llevar. ¿Vamos a llevar? Vamos a llevar uno y lo inspeccionamos en casa. Bueno, dale. Bueno, y acá la menta, favorita para los tragos frescos de lemon milk, riquísima. Bueno, esta es una de las frutas exóticas que había sentido nombrar, que se llama la fruta dragón. Así que no la probamos, la vamos a llevar y después le comentamos a ver qué tal, a qué sabe. Ay, me estoy pinchando. Bueno, esta es otra fruta que tiene pinches. Quiero que me digan ustedes qué es lo que es. Se los muestro así, ahora les voy a mostrar cómo viene cortada. Ay, me pinché. Ay, me pinché. Esto es una fruta proveniente de Pakistán. ¿A qué sabrá? No lo sabemos. Ajo pelado cerrado en esta bolsita Ziploc. Yo generalmente la congelo, la pongo en el freezer y voy utilizando a medida que necesito. Se usa mucho en muchísimas comidas y para salsas acá, para las comidas típicas. Bueno, queridos amigos y amigas, acá estamos con la fruta dragón. La vamos a probar nosotros por primera vez. Aunque estuvimos leyendo un poquito y nos dimos cuenta de que esta fruta es originaria de algunas regiones también de Perú y de México. Tenemos muchos seguidores afortunadamente en Perú y en México, así que para ellos no debe ser ninguna novedad. Pero en otras partes de América no se conoce tanto. También se produce acá en Medio Oriente. Esta sinceramente no sé de dónde proviene porque no tenía escrito el lugar de procedencia como otras frutas. No sé cómo se pela, no sé cómo se procede. Lo que sí vimos es que hay dos variedades más importantes. Una que tiene la cáscara amarilla y esta otra que tiene la cáscara medio púrpura. Esta dicen que es más difícil de cultivar, soporta menos el transporte y el almacenamiento. Y por eso suele ser también más codiciada. Pero bueno, vamos a probarla y les vamos a ir contando. Vamos a probarla por la mitad y vamos a ver un poquito la textura. Por ahora es blanda. Vamos a ver. Ah, tiene como unas semillitas negras. Y ahora la prueba de fuego. Vamos a ver el gusto. No tiene un sabor definido. No es muy dulce. No la puedo comparar con otra fruta o con otra cosa. Sinceramente, no es fea. Pero me imaginaba que con tanto colorido por fuera pensé que iba a ser muy dulce. Pero no, no, no es tan dulce. Bueno, aquí estamos con el pepino chino. Vamos a ver a qué sabe. La textura es gomosa, blanda. Por lo que estuvimos leyendo, si bien se llama pepino chino, es procedente de la India y se cultiva hace más de 3.000 años. Bueno, ahora vamos a cortarlo y vamos a ver qué gusto tiene. Bueno, teniendo presente la mala experiencia que tuvo Laura con el pepino chino, no sé qué hacer con estas varillas, que no le encontramos mucha forma de cómo comer esto. Miden más de medio metro de largo y son conocidas como palillos de tambor. Así se las conocen acá. También es proveniente de la India. No sé si es para hacer un redoble de batería. Sinceramente no lo sabemos. Así que lo que vamos a hacer para evitar estos malos momentos de malos sabores que perduran en la boca, vamos a investigar un poquito más cómo se cocina esto y cómo se come. Lo único que voy a hacer es lo voy a cortar por la mitad como para mostrarles cómo es por dentro esta varilla y a ver qué es lo que tiene. Bueno, queridos amigos y amigas del canal, llegamos al final de una nueva entrega. Realmente esperamos que lo hayan disfrutado y que les haya gustado tanto como nos gustó a nosotros. Si es así, les vamos a pedir lo de siempre, que nos dejen un like, que se suscriban a nuestro canal y fundamentalmente que nos dejen sus comentarios. Nos encanta leer los comentarios. Sobre todo déjennos desde dónde nos están escribiendo, desde qué parte del mundo nos están escribiendo. Así que como decimos siempre, les agradecemos con esta palabra en árabe que se dice... Shukran. Si ustedes las conocen, nos dicen, nos dejan en los comentarios. Así que a disfrutar de este... No, estoy diciendo que qué pensé. ¿Por qué estás? No te aceleré, estamos tranquilos. ¿Cómo andan? Bueno. Yo sé que van a disfrutar. No, pero pará. No. Mirándole su coche. Hola, queridos amigos y amigas del canal. Salombo. Esto tiene gusto a sabia, a olor. ¡Gracias! ¡Gracias!